Es así, manifestaciones nuevamente por el tema de la liquidación. Vamos a conversar ya con don Ramón Rodríguez, uno de los representantes del sindicato de guardias de seguridad, quienes también están apoyando esta movilización por parte de SST. Don Ramón, ¿cuál es la situación actual? Nosotros estamos en representación de los socios de SST a nuestro sindicato Sintracet y estamos recibiendo informaciones de que los representantes legales de la empresa SST quieren judicializar el problema y no pagar a los trabajadores las indemnizaciones correspondientes. ¿Algunos ya cobraron, don Ramón? No, todavía no. Nadie puede cobrar todavía porque quieren utilizar cláusulas leoninos que le hicieron firmar a los compañeros, en donde ellos renuncian a ciertos derechos que son irrenunciables. ¿Cuántos son los afectados? ¿Dónde tienen contabilidad? Y hasta el momento 700 guardias de seguridad de todo el país. ¿700? Sí. ¿Todos de SST siempre, verdad? Todos de SST. Bueno, vamos a ver con los afectados. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, obviamente preocupadísimos por esta situación. Veo que están prácticamente sitiando ya el ministerio ahora. Claro que sí, porque es lo que están negociando ahora, por decirte, pero no tenemos que cobrar lo que corresponde. Estamos pidiendo nuestra plata lo que corresponde. No pedimos fuera de su lugar. Solo le pedimos que paguen lo que corresponde a todos los compañeros. Ellos ofrecieron 40 millones, por decirte, hay alguno que le alcanza su liquidación y ellos están ofreciendo un saldo mínimo. Más y a poco es. Para nosotros es una burla eso, puedo decirte. ¿Ahora hay reunión justamente con representantes de la empresa también? Sí, está ahora mismo ahí en segundo piso, está en una reunión y está con Tejato, pero ahora salieron y dijeron. Y ahora estuvieron otra vez juntos ahí, estuvieron otra vez, por supuestamente, para hablar otra vez, puedo decirte, con el minito, todo ahí. ¿Cuánto que trabajabas para eso? Cuatro años. Cuatro años. Así mismo. Perfecto. Señor, ¿usted en su casa hace cuánto que trabajabas para esa empresa? Sí, buen día. Un año y siete meses. Un año y siete meses. Sí. Están obviamente preocupados por esto, no están recibiendo tampoco el apoyo del ministerio, aparentemente. Sí, se hizo un acuerdo y ahora el ministerio viene a querer pisar el acuerdo. Se va a pagar el salario y un sueldo más. Y hay gente que cuarenta millones su liquidación le corresponde. ¿Qué le corresponde? Le corresponde. Una suma muy ínfima. Un cuatro millón a cinco millones. Eso es todo lo que le ofrece. Es todo eso. ¿Cómo toman que ahora hay una feria de empleo para los exguardias del SST ofrecida por el ministerio? Hoy mismo se va a realizar supuestamente esta feria por algunas vacas. No, eso es una historia. Eso es para utilizar, te hace lavado cerebro eso. Para vos firmar, si ellos te dicen tanto, para vos firmar nomás. Y no es así. Tienen que una especie de canje. ¿Esto qué tal, doña? ¿Ustedes también vienen a poñones? Sí, yo soy también funcionaria y hace dos años que estoy en la empresa. Siempre jugaron con nosotros, siempre avasallaron todos nuestros compromisos. Trabajábamos feriados, lunes, no hay día de la madre, no hay día del padre, no existe para ellos. Y es una vergüenza que avasallen de esa manera. Nosotros tenemos hijos. Hace un mes que estamos sin trabajar. No tenemos que darle a nuestros hijos que comer. Y somos muchísimos. Y es una vergüenza que vengan y nos quieran avasallar de esa manera. Pagándonos dos millón trescientos es muy poco. Merecemos lo justo y lo necesario. Eso es nomás lo que nosotros reclamamos y estamos pidiendo. ¿Qué piensan hacer hoy, doña? ¿Van a esperar que ellos salgan? Vamos a esperarnos, vamos a dejarnos, vamos a dar un paso atrás, vamos a quedarnos. Vamos a que renuncie el ministro, o sea que el viceministro es el que está reunido con ellos. Y nosotros queremos, nos vamos a dejar a lo que es nuestro. Y es cosa de siempre. Ellos siempre fueron así. Se les dio tiempo. Eso es porque nosotros les dimos tiempo. Gracias señora, muy amable. Bueno, esta es la situación, compañeros. Están prácticamente sitiando al Ministerio de Trabajo. Estamos sobre la calle Herrera y Paraguay. Tránsito bloqueado. También de la otra salida están esperando si es que alguien sale a dar una respuesta y ver cómo finalmente negocian ante esta situación.